Se y Seiya es uno de los animes más exitosos de todos los tiempos. Las aventuras de nuestros cinco héroes, que estaban basadas en los más fascinantes relatos de la mitología griega, hicieron que estuviéramos cautivados frente a la pantalla para ver en qué concluían las sagas transmitidas. La saga de Asgard fue creada como un relleno, que a diferencia de los demás, no estuvo basada en mitología griega, sino en mitología nórdica de Europa. Para ser más exactos, sus historias estaban relacionadas con la leyenda de los Nibelungos, que se declinaban en tres versiones. La mitología nórdica, integrada por un poema denominado Eda. Un poema alemán épico, escrito en el siglo XIII, denominado Nibelung-Guliet. La última ópera de Richard Wagner, titulada El Anillo de los Nibelungos, compuesta de mezclas de mitos noruegos y germánicos. Los siete guerreros corresponden a las siete estrellas principales, que constituyen a la constelación de la osa mayor. Hilda de Polaris corresponde, como su nombre lo indica, a Polaris, la estrella alfa de la osa menor. Esto explica por qué Atena vio brillar, con una intensidad anormal, la estrella polar en el momento posterior de la muerte de Saga. Los zafiros de Odín, que cada uno de los dioses guerreros lleva en su armadura, tiene su fundamento en el mito de los Inheri, donde los guerreros son los Inheri y los zafiros las rundas mágicas. Los Inheri y Rúnicos, eran guerreros elegidos por Odín, para proteger el Midgard, de todos los peligros que pudieran hacer sombra en sus tierras. Hilda está basada en la mítica Gualquiria Brunilda, a quien Odín mandó a decidir la lucha entre dos reyes. El símbolo que pudimos ver en la parte superior de su trono, está formado por tres elementos con referencias mitológicas. La espada representa a Balmún, que es una de las partes de la armadura de Odín. Los dos cuerpos son aquellos que Odín, Junín y Munín, el pensamiento y la memoria, que se mantienen al lado del trono del dios nórdico. Viajando por el mundo, trayéndole novedades e información, ambos simbolizan las cualidades innatas del hombre. En el centro, la gran estrella es Polaris, y encima se reconoce la Osa Mayor. La Osa Mayor, también conocida como Carro Mayor, es una importante constelación del hemisferio norte-celeste, cerca del polo norte. Las siete estrellas más brillantes de esta constelación, forman un contorno claramente identificable, parecida a la de un carro con timón. Las estrellas son Aliot, Arcai, Mizar, Mejerez, Beta, Merat, Duvet. De estas, Alfa y Beta, de la Osa Mayor, apuntan a la estrella polar, y se denominan guardas. En el recodo del timón, se puede ver fácilmente la estrella doble, Mizar o Zeta, de la Osa Mayor. Según la mitología nórdica, cada una de las estrellas que componen a la Osa Mayor, son animales mitológicos escogidos por el dios Odín, para formar parte de esta constelación en el cielo. Polaris, mi estrella fatal. Dame los guerreros de la leyenda de Asgard, y permíteles reunirse conmigo. El guerrero más valiente, Siegfried, yo honraré tu armadura de Alfa. Siegfried es un personaje homónimo, del héroe legendario Siegfriedo, y del dragón Fadner, al que posteriormente, el héroe derrotó en el cantar de los Nibelungos, y cuya sangre lo hizo inmortal. Posteriormente, Siegfriedo surgió un proceso de cristalización, bajo el personaje de San Jorge, la Rosa, la Princesa y el Dragón. A modo de flashback, podemos apreciarlo en el anime. Fadnir, antes de ser un dragón, fue de hecho un enano, hijo del gran rey enano, Hreymar. Pero cuando Odín entregó el tesoro de los Nibelungos, como compensación por la muerte de su hermano Od, Fadnir mató a su propio padre, para apoderarse del tesoro que Odín había confiscado a los enanos Nibelungos, y se transformó en un dragón, para guardarlo. El dragón simboliza la avaricia, al desear lo que le perteneció a Dabari. En la ópera de los Nibelungos, Fadnir robó el anillo, y el héroe Sifrido, venció al monstruo. Fadnir, aunque no es generalmente representado como un ser bicéfalo como en el anime, en la mitología nórdica solo tenía una cabeza, y sus escamas eran impenetrables, pero Sifrido consiguió matarlo, gracias a su espada forjada de un metal enviado por los dioses en un meteorito. El ataque de la espada de Odín, probablemente hace referencia a la espada de Sifrido, aunque Balbun, nunca haya pertenecido a Odín en las leyendas, en Saint Seiya, Balbun es considerada la espada de Odín. El ataque de Odín, probablemente hace referencia a la espada de Odín, probablemente hace referencia a la espada de Odín, y la espada de Odín, probablemente hace referencia a la espada de Odín, a la espada de Odín. Hagen era medio elfo, hijo del malvado andando Nibelungo a Alverich y de Grienhilde. Con la ayuda de Hagen, Alverich quería recuperar el anillo del tesoro de los Nibelungos, pero Hagen lo quería para sí. Hagen descubrió el punto débil de Sifrido, y lo asesinó cobardemente, clavándole una lanza en la espalda. Único punto débil del héroe. Finalmente, Hagen moriría ahogado en el ring, donde fue tirado por las ninfas. La armadura de Beta representa al caballo Octopo de Sleinir, el legendario corcel de ocho patas de la mitología escandilaba, gran señor de los caballos que servía de montura mágica al gran dios Odín para cabalgar entre los diferentes mundos. Sleinir podía cabalgar en la tierra, agua, aire y hasta podía ir al reino de los muertos. Posiblemente la caverna de Matma, donde se enfrentaría Yoga, sea una referencia a la habilidad de Sleinir de descender al inframundo. Sleinir de descender al inframundo. Alverich era un legendario hechicero, originario de los mitos de la dinastía merovingia de los francos entre los siglos cinco y ocho, y cuyo nombre significa rey de los elfos. También es conocido como el rey de los enanos. En el nivelungo Liet, es un enano que custodia el tesoro de los nivelungos, pero es vencido por Sifrit. La espada que dispone a Alverich para luchar, es una referencia a la espada del gigante sur, que vivía en el reino de fuego de Muspeyei durante el Harnaro. Con él mataría al dios Frey, que incendia el mundo. La túnica divina de Megrés, representa el oro del río Rin, guardado por tres bellas ninfas. Era un tesoro maldecido, y quien os hará desearlo, debería renunciar al amor. Más tarde, fue transformado en el anillo de los nivelungos, por el enano Alverich. El uso de la matista para encerrar a sus adversarios, puede relacionarse con una tradición oriental. Según la cual, la matista es la piedra del sexto chakra, o anja, frontal, también conocido como tercer ojo. Que es la habitación del alma, y una vez abierto, se obtiene la visión superior de la realidad del universo. ¿Qué pasa si estáis? Que es la habitación del mundo. ¿Qué pasa si estáis? ¡Mime con la hermosa melodía de Requiem que los guía hacia la muerte! ¡Te honraré, Venedos, armadura dorada de esta! ¡Mime adoptó al huérfano Sifrido y forjó la espada de Noctun para que Sifrido matara a Fadnir y luego traicionara a Sifrido, envenenándolo para quedarse con el tesoro que Odín le había confiscado a su pueblo. Sin embargo, Sifrido, que podía entender la lengua de los pájaros, y estos le informaron de la conspiración de Mime, por lo que Sifrido se deshizo de él. La armadura de Mime es también la imagen del arpa que tocaban las Valkyrias sobre los campos de batalla cubiertos de soldados difuntos. Las almas oían las melodías hasta el Wal-Halat. Otra interpretación es que podría ser el arpa de Guttnar, quien fue aprisionado junto a su hermano Hoggit por Atid. Hoggit vio su corazón arrancado, y Guttnar fue lanzado en un hoyo con serpientes. Para ayudarlo, su hermana le llevó un arpa en secreto. Teniendo las manos atadas, encantó a las serpientes tocando el instrumento con los dedos del pie. Todos los reptiles se durmieron, a excepción de una víbora que le atravesó el abdomen y se enganchó de su hígado hasta que murió. Un dato curioso es que Mimeth fue adoptado y entrenado duramente para ser un guerrero poderoso por su padre Falken, mientras que en la ópera es el quien adopta un niño y se asegura de hacerlo un héroe. Thor es nombrado así por el dios del trueno. La armadura de Thor representa la serpiente divina de Hoggitnar, cuyo nombre significa serpiente de Midgar. La llamaron así porque era tan grande que rodeaba esa tierra, formando un anillo, mordiéndose la cola. Es bien conocida su relación con Thor en la mitología nórdica. John Manger es el segundo hijo de Loki, y tiene como hermanos Fenrir y a Hel, futura reina de los muertos. Durante la fase de diseño, los guionistas planearon una versión de Thor, equipado con elementos para colgar sus haches en su armadura. La figura versión Mai recupera esa idea. Según las fuentes islandesas, el martillo de Thor es escrito como una de las armas más temidas, aunque generalmente representado como un martillo, a veces se le menciona como un hacha o un garrote. En el fin del mundo vikingo, Thor y la serpiente tuvieron una dura batalla, porque ésta se le enrollaba y le echaba diluvios de veneno en la tierra y el cielo, pero la ira de Thor fue más terrible y consiguió matarla con un gran golpe de su martillo. Pero Thor pagaría con su vida esa victoria, ya que la serpiente pudo inocularle el veneno con su último aliento. La armadura de Peta es una representación directa de ésta gran batalla. Benry, el lobo del norte, errante entre los bosques en la noche blanca. Te honraré, Arioto, armadura dorada de Epsilon. Nombrado así por el gran lobo monstruoso de la mitología nórdica, hijo de Loki y la giganta Androva. Conforme crece, se hace imposible de controlar. Los dioses lo encadenan para que no diera más problemas. El día del Ragnarok, Fenrir se libera de esta atadura y busca matar a Odín. Fenrir, al igual que el gran lobo de la mitología, comparte numerosas características. Es fiero como un lobo, no confía en los humanos, no le importa el destino de la tierra ni de Asgard. La dedicación de Fenrir a Hilda no se basa en la ideología, sino en el hecho de que logró someter a Jinn, el lobo alfa dominante. Entonces como el lobo Fenrir se vuelve el nuevo aliado de Hilda, su voluntad de lucha se parece mucho a la de un perro fiel, más que a la de un sutilito de conquista. Aunque la túnica de Ariot atota la forma de un lobo, detrás de Fenrir aparece un lobo con dos cabezas, representando la imponente criatura. Fenrir es el padre de Skoll y Hati, dos lobos gemelos que perseguían al sol y a la luna, y acaban por devorarlos en el Ragnarok. Es quizás por eso que la obra de Fenrir y Dariot es representado por un lobo de dos cabezas, aunque Fenrir mitológico no era bicéfalo. También puede considerarse que el escudo de la familia de Fenrir es representado por la cabeza de dos lobos. Además del mito de Fenrir y Ragnarok, su base está en los míticos Rómulo y Remo, que fundaron Roma, y fueron amamantados por una loba en el siglo VIII a.C. El personaje de Fenrir desciende de estas historias, la diferencia más radical es que su proceso fue a la inversa. La civilizado se vio forzado a revertirse a un estado de salvajismo, aunque permaneció consciente. El hombre con el colmillo y la garra blanca que asesina, te honraré, Mizar, armadura dorada de zeta. El nombre de Fenrir no aparece en los relatos mitológicos, pero es un nombre usado en los países nórdicos actuales. Tampoco, sus armaduras tienen referencias mitológicas, pues no hay grandes tigres felinos en las leyendas. Se especula que pudiera ser en realidad los dos gatos que tiraban del carruaje de la diosa Freya, llamados Bigul y Tregul. Puede que también sean una referencia libre a los gemelos Hoth y Valder, el primero, dios de la oscuridad y el invierno, el segundo, dios de la luz y la pureza. Las armaduras de zeta y alcor representan un espilodón, tigre sin relación con la mitología nórdica. El espilodón es un poderoso símbolo de la prehistoria, y le da de hielo en la cultura popular. Y esto es probablemente lo que motivó la decisión. El destino de estos hermanos gemelos no está vinculado al animal que es un pretexto, sino más a sus dos estrellas protectoras, alcor y bizar. De ahí el hecho de que Wood esté en la sombra y que sufra una de las más duras pruebas de la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! En la mitología nórdica, Freya era una diosa mayor. Rubia, de ojos azules, era la más bella de todas las diosas. Diosa del amor, la belleza, la fertilidad y la fecundidad. Era la hermana mayor del dios Frey. También era la que enseñaba a los dioses el arte de la magia. Tenía una manta mágica de plumas con la que se transformaba en un halcón. Y un collar llamado Prisín Gehamen. Montaba en un carro llevado por dos gatos. Lloraba con lágrimas de oro. Freya y Odín se repartían entre ellos los guerreros muertos. Para terminar, el palacio de Valhalla en Nazgarn está situado en el maravilloso bosque de Glacir, cuyas hojas son de oro. Valhalla cuenta con 540 puertas, cada una tan ancha como para que 800 guerreros puedan pasar por ellas marchando de lado a lado. La entrada principal está adornada por un lobo, en cuyo lomo se posa un águila, cuya penetrante mirada alcanza a ver todos los confines del universo. Los muros de este maravilloso edificio están confeccionados con brillantes lanzas tan pulidas que iluminan el salón. Su techo está formado por escudos de oro y sus bancas están adornadas con las más finas armaduras. Aquí largas mesas brindan acomodo a los guerreros caídos en batalla, elegidos personalmente por Odín para estar allí. Bueno, en algunos videos pongo la foto de la persona que me sugirió hacerlo, y en este caso, este video es dedicado para mi amiga Mónica de Colombia. Ella es fanática de la mitología nórdica y de los caballeros del Zodiaco. Además, es la persona que me animó a hacer este video. ¡Gracias!